Carmelita Salinas, quien falleció este jueves, narró en su momento la forma extraña en que se cambió de los tigres a los diablos de la liga mexicana. Eso le ocurrió a la famosa actriz, quien falleció este jueves a los 82 años de edad, después de estar hospitalizada varios días por un derrame cerebral. Así lo confirmaron sus propios familiares. Salinas llegó a ser una ferviente seguidora de los tigres del México cuando sostenían una férrea rivalidad con los diablos rojos, y ambos clubes jugaban en el parque del seguro social. Pero hubo un hecho desagradable que la hizo cambiar su simpatía hacia los escarlatas al asistir a un juego entre ambos clubes. Nos sentamos arriba del dugout de tigres, y en una entrada, un tipo que le ayudaba a ellos a recoger pelotas y cachichas me dice, Señora, no puede estar sentada allí, porque ese lugar es para gente importante. Así lo expresó Salinas en algún momento en su canal de YouTube. La coahuilense ahondó que ella se hizo gran aficionada del rey de los deportes desde los años de 1970, cuando su amigo, el lanzador Juan Zuby, le propuso que fuera madrina del equipo. Sin embargo, Salinas dijo que esa noche decidió cambiarse a los diablos, porque cuando ya estaba en la calle para irse a su casa, el legendario pitcher de los pingos, Alfredo Zurdo Ortiz, salió a buscarla, y fue todo un caballero con ella. Ese día, pichó Alfredo el Zurdo Ortiz, y se dio cuenta de todo lo que pasó. Yo me salí muy triste. Cuando iba en la calle, salió corriendo, ¡Carmelita! ¡Carmelita! me gritó. No tenía el gusto de conocerlo bien. No quería causarle problemas. Salinas también reveló que Ortiz la llevó hasta su lugar especial. Me llevó a sentar arriba de donde estaban los diablos. Me mandó refrescos, taquitos, y a partir de ese momento, sentí una gran simpatía por los escarlatas. Carmen se involucró bastante con los 16 veces campeones, y no solo fue madrina en varias ocasiones, sino que se vestía de rojo para ir al parque y era quien encabezaba la porra del equipo. Me coronaron reina del féisbol. Tengo pelotas que me autografiaron y un traje del Zurdo Ortiz dedicado por él. Fui la fan número uno de los Diablos Rojos del México. Soy diabla a morir, por cierto. Ahondó en el momento. Fue una época donde Tigres y Diablos pelearon ocho finales en la década de los 70s y 80s, pero también se disputaron el amor de la camiseta de una gran aficionada al béisbol, Doña Carmelita Salinas, que hoy en paz descanse. ¡Gracias! Doña Carmelita Salinas, que hoy en paz descanse. ¡Gracias!